¡Suscríbete al canal! A un tipo que está caminando por aquí, me costaron 100 pesos mexicanos ¿Se nota que son piratas? Algo que quiero destacar de Copacabana Está padre, está genial Pero hay muchos vendedores Es como la playa de Acapulco Como Tampico Cada un minuto pasa una persona y te intenta vender algo Que si lentes, que si cerveza Y uno aquí está de víctima Pero bueno, acabo de hacer algo súper asqueroso Tenía muchas ganas de ir al baño Y pues no me iba a ir en el océano Porque soy fan de los pescaditos Me gustan los pescaditos, no voy a matar a Dory Entonces fui a un baño Pero camino, yendo al baño Me di cuenta que se me habían olvidado Mis chanclas Y si, fui al baño descalzo De algo me va a morir, no creo que sea por ir al baño descalzo Britney Spears lo ha hecho Todo bien Ahora, el día de hoy vamos a hablar de qué tanto cuesta ir a las olimpiadas Me intentaron vender un tatuaje ¿Cuánto cuesta ir a las olimpiadas? Hoy, hoy, hoy te lo voy a decir Las olimpiadas son cada cuatro años Entonces en tu vida Tienes básicamente unas 15 olimpiadas Las otras no te acuerdas porque eres demasiado niño Y no te importan porque eres demasiado viejo Unas 15 oportunidades tienes de ir a unas olimpiadas ¿Cuánto deben de costar? Les voy a decir cuánto me costó a mí venir de Monterrey a Rio de Janeiro Cuánto me está costando quedarme aquí Cuánto me está costando las comidas Y los eventos Empezando por el vuelo de Monterrey Ya salió el sol, qué padre Monterrey De Monterrey a Rio de Janeiro Me costó 17 mil pesos el vuelo Lo busqué solito No busqué ningún paquete No les recomendaría jamás que buscaran un paquete No hagan eso Esas cosas, es una estupidez Busqué el vuelo por mí mismo Boom, 17 mil pesos Monterrey, Rio de Janeiro Busqué el hostal Donde quedarme por mí mismo Porque a mí no me gustan los hoteles Me gusta más quedarme en un hostal Y conocer la raza de ahí Costó 20 mil pesos 20 mil pesos por 14 días 17 mil pesos el vuelo Y yo pensaba que diariamente me iba a gastar unos mil pesos diarios Yo creí que al día No gracias Yo creí que al día me iba a gastar unos mil pesos diarios Y te la estás bañando De que la peda bien loca Y pues no, he tenido la peda bien loca He hecho todo bien duro Las mejores fiestas, los mejores lugares Y me ha costado como 500 pesos diarios Entonces 500 por 14 son 7 mil Más, ahora di tú que a la familia A los amigos les quiere traer souvenirs Les quiere traer cosas Digamos que los quieres traer originales Ponle tú unos 3 mil pesos En souvenirs En camisetas Y cosas para la raza con la que tienes que quedar bien Padre, ahora sí ya sale el sol En total, en total Yo me estoy gastando 47 mil pesos Pero por el resto de mi vida Yo ya puedo decir Oye, yo ya estuve en las Olimpiadas Estuvieron muy padres Fui a las mejores fiestas Los mejores lugares Vi los eventos Soy fan de los deportes Y sí Si eres mexicano Estas Olimpiadas básicamente te cuestan entre 50 y 60 mil pesos Obviamente todo es mejor si lo buscas por separado Yo tengo pensado ir al siguiente mundial Que es Rusia 2018 Y pienso hacerlo También, o sea, no gastándome más de 60 mil pesos Que la verdad No te gastas más de 60 mil pesos Entonces Quieres ir a las Olimpiadas Quieres ir a un mundial Ahorra Ahorra No seas de que wey Me va a buscar Un concurso Y a ver si gana el concurso No Ahorra y hazlo No dependas en jueces Ni en otras estupideces Ahorra Y haz lo que tú quieres hacer Todo esto O yo no soy un niño rico Yo no recibo dinero de mi papá O sea, todo es dinero que yo trabajé Nada más Quieres ir a las Olimpiadas Te recomiendo bastante Que te pongas a ahorrar Todos los días Juntando el polvo Se construye Un edificio ¿Ok? Entre peso y peso Llegas a 47 mil Y te vienes a las Olimpiadas Y te la pagas genial Y por el resto de tu vida Puedes decir Oye Yo ya fui a unas Olimpiadas Estuvieron padres Y si Damas y caballeros Eso es Cuanto cuesta Ir a las Olimpiadas Espero y les abra un poquito más Nunca jamás busquen Paquetes Esas agencias Que te regalan el paquete Con el tal boleto Y tal No, no, no Es un mugrero Es un mugrero Busca tú los eventos A los que tú quieres ir Y páratela suave Y te sale menos Mucho menos Mucho menos Que buscándolo por una agencia Y si No sé si fue Los gobiernos de otros países O algo La Interpol No sé Alguien le recomendó A Brasil Que se cuidara De ataques terroristas Pero La verdad Dudo bastante Que vaya a haber Ataques terroristas En Brasil Este Brasil no es un lugar Que tenga muchos inmigrantes No hay musulmanes Ni No hay raza chisqueada Ni loca Creo que todos Tienen como Las cosas Todos tienen cosas Que hacer aquí Pero Sí Brasil está preparado Para cualquier cosa Me gusta Este Las olimpiadas están protegidas Es seguro No hay Zika No hay violencia O sea Mucha gente de repente Le gusta como hablar mal De las cosas Que no puede conseguir Entonces la gente Que no va a las olimpiadas Dice No, no vayas Porque está peligroso No está peligroso Wey No, no hagas esto Porque No, no lo está Viaja Páztela chido Ningún lugar Créeme Ningún lugar Es más peligroso Que México ¿Te sabes cuidar en México? ¿Sabes cómo hacer Que no te roben algo En México? Chingón Ya lo hiciste Wey Puedes viajar A cualquier parte del mundo Creo que para eso Nos prepara el país ¿No? Oigan Y aquí entre nos Este Estos lentes piratas Sí están chidos O sea Se sienten como El suavecito de Ray-Ban Se siente bastante bien Y ahorita Estaba como acostado Me puse a ver el sol Y se ve Yo tengo unos lentes Unos lentes Ray-Ban originales Se ve igual Se ve exactamente igual Todo Con estos lentes Que con los lentes Ray-Ban Igual y son de esos Que se hacen en China Que hacen como en la misma La misma fábrica Y porque se sienten igual Muchas veces Las versiones piratas Están hechas en la misma fábrica Donde hacen las versiones originales Entonces No sé Están bastante chidos Y me costaron 100 pesos Y puedo ver el sol Y no me cala Y está de huevos La vida Ha sido un buen día Aquí en las olimpiadas He estado tirando todo el día hueva Si algo se hace bien Es eso Entonces Bastante cool Bastante cool Bastante cool Uno tiene que trabajar mucho Para poder Irse de fiesta Mucho Y bueno Pasó lo que pasó Dormí un rato Me fui a comer El día de hoy fue Bastante tranquilo Bastante bueno Lamentablemente México no pudo llevarse La media de enclavados Estuvo intenso También perdió en box También perdió en En la vida Pero bueno México Ahí vamos Vamos por todo De aquí De aquí Pura victoria Yo lo sé Cosas de las que hay que hablar El día de hoy Salieron las fotografías De los jugadores de ping pong Están bastante chistosas Para que las vayan a checar También creo que esta Tendría que ser la foto De las olimpiadas Las olimpiadas Representa a todo el mundo Uniéndose Todo el mundo compitiendo Todo el mundo en una sola cosa Demostrar que todos somos humanos Bueno Sería la fotografía De Egipto contra Alemania Y no Está impresionante Esto es como La diferencia de culturas Pero al mismo tiempo Estamos todos en el mismo lugar Estamos todos en el mismo barco Está bastante bueno De esto se trata Las olimpiadas Probablemente va a ser La foto de las olimpiadas Probablemente va a ser Sí Lo que representa Las olimpiadas todavía no se acaban Falta mucho mucho tiempo Faltan como unos 10 días más Entonces Aquí vamos a andar Video diario ¿Ok? Si alguien te pregunta ¿Dónde estás consiguiendo Tu tu información De olimpiadas? Oye ¿Qué periódicos Onde estás viendo? No Yo estoy viendo Jacobo Pero bueno Tenemos que irnos Con el medallero El día de hoy Que el día de hoy El medallero va China número 1 Luego Australia Y luego Estados Unidos Australia está dando Como la sorpresa Australia usualmente No gana mucho Pero ahí está Se está manteniendo En el top 3 México Sigue sin medallas Pero hey Somos los que más Nos divertimos Y pues tenemos tacos ¿No? Quedense ustedes Con las medallas Rortan los tacos Vamos a ver Cómo le va A la selección La sub 23 Que está jugando ahorita En las olimpiadas También Y este Creo que algo Que cabe destacar Algo que yo Estando aquí En Brasil Ahorita en Río Mucha gente Estuvo celebrando Porque hoy Brasil ganó Su primera medalla De oro Entonces la gente Lo usó como excusa Para tener caipiriñas Al 2x1 Hoy Brasil ganó Su primera medalla De oro En judo Una mujer Entonces pues Bastante bastante Interesante Y si Supongo que Así las noticias Del día de hoy Ha estado bastante bueno Y pues ya De este lado Estoy viendo Un holandés Aquí otro holandés Aquí un alemán Este Estoy esperando A que aquí Y acá Se muden No sé Unas gringas Maldita sea Puro Chile He estado aquí En una fiesta de chiles Pero me la estoy pasando bien En la fiesta de chiles Eso sería todo por hoy Párense la chio Y dense la suave Desde Río Yo soy Koko Wong Y nos vemos El día de mañana Suscríbete Dale like Bye Checa Muchos quieren que me agüite Pero todos los días Es mi cumpleaños Eso a mí no me hace daño Una fiesta todo el día Quebrón Porque no han llegado Los vivos Ni dinero en el canto Muchos quieren que me agüite Pero todos los días Es mi cumpleaños Eso a mí no me hace daño Una fiesta todo el día Quebrón Porque no Es mi cumpleaños